experto, un virólogo del CONICET, el doctor Mario Lozano, quien de alguna manera también, no solo por sus conocimientos y lo que nos puede aportar en esta pandemia, en esta segunda ola, sino también porque varias veces fue entrevistado, precisamente por Mauro Viale, para conocer más de lo que significaba esta enfermedad. Mario Lozano, muchísimas gracias por esta comunicación con Telediario aquí en la pantalla de Canal 9, el litoral de la ciudad de Paraná. ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Buenos días. Bueno, ¿cómo le afectó conocer la noticia ayer, anoche, cuando nos sorprendía todo, esto que había pasado con Mauro Viale? La verdad, una sorpresa, una horrible sorpresa, conocer este fallecimiento. Como decís vos, habíamos escuchado que estaba mejorando. Evidentemente, la protección que nos da la vacuna no llegó a ejercer su efecto, lamentablemente con Mauro, una persona, vos también lo resaltaste, que hizo un tratamiento de la enfermedad, de la pandemia, muy serio, muy riguroso, llevó a voces de todo tipo a hablar a sus programas, tanto de la televisión como de la radio, pero siempre potenciando la política de cuidados, de cuidarnos nosotros y cuidar a los demás, sobre todo a los mayores. Estaba bastante obsesionado con que garanticemos el cuidado de los mayores y yo le agradecí en algún momento esa pelea que estaba dando porque la verdad es que no todos sus colegas en la televisión y en particular en los grandes medios de Buenos Aires hacían lo mismo. Y la verdad es que era muy de rescatar su mirada sobre la pandemia que buscaba, como buscamos todos, cuidar las vidas de los demás. ¿Qué pudo haber pasado, doctor, para que este desenlace fuera así, tan fulminante y en tan poco tiempo? La gente en la calle se pregunta eso, ¿no? Porque, bueno, en relación a una figura que era pública, por supuesto, pero que le puede pasar a cualquier otra persona. ¿Qué pudo haber pasado? La verdad es que no sabemos qué es lo que pasó con Mauro todavía, pero es importante que se investigue, sobre todo en relación con la vacuna que recibió. No hay, respecto a esta vacuna, otros reportes, otras noticias aún en distintos lugares del mundo que apunten a una responsabilidad de la vacuna con respecto al cuadro que se le agravó a Mauro. Pero, sin embargo, como fue casi simultáneo la aparición de su enfermedad y la vacunación, es importante que los médicos y quienes están a cargo de los análisis estadísticos hagan un análisis exhaustivo de lo que pasó y que busquemos en las bases de datos que ya tenemos si esto se ha repetido o no, porque es muy importante llevar tranquilidad a la población en este sentido. Nosotros no encontramos otros reportes similares al de Mauro, pero vale la pena buscarlos porque seguramente hay muchos datos de personas que sin saber que estaban infectadas se vacunaron simultáneamente y entonces podemos tener una respuesta relativamente rápida a qué pasa con estos casos, si las vacunas tienen algún grado de responsabilidad en este caso o no. Como te digo, nosotros entendemos que no, pero eso hay que mostrarlo. Doctor, trato de hacer algún tipo de relación, por ejemplo, con lo que sucede con la vacuna de la gripe A, que se le ha dicho a muchas personas mayores, desde que empezaron a vacunarse, que en realidad cuando las personas se vacunan, por ejemplo, contra la gripe A, hay como un periodo donde parece que bajan un poco las defensas. ¿Pudo haber ocurrido? ¿Podemos llegar a entender o a creer que Mauro Viale, por ejemplo, se contagió de coronavirus, se vacunó, le bajaron aún más las defensas y tal vez eso pudo tener que ver con un desenlace rápido? No, eso, no creo que sea esa la respuesta, porque la vacuna estaría generando inmunidad y quizás bajando la respuesta contra otros patógenos, pero generando inmunidad contra el virus que lo estaba afectando. No, no, no creo que sea esa la respuesta. Mauro tuvo una trombosis, o sea, una generación de coágulos en el aparato circulatorio y a partir de eso se le complicó el cuadro y tuvo un paro cardíaco. En ese contexto hay que verificar que la respuesta a esos coágulos no hayan sido producidos o sí hayan sido producidos como consecuencia de la doble condición, de infectado y vacunado al mismo tiempo. Pero, yo insisto, no tenemos, digamos, es solo una especulación lo que estoy haciendo, no hay nada que lo corrobore, pero en términos de seguridad los que trabajan con las vacunas están obligados a hacer este análisis. Apelamos a sus conocimientos para hacerle también una consulta porque nos han llegado, la gente nos cuenta situaciones, por ejemplo, de personas que se han vacunado y que, bueno, han estado bien, no han sentido nada y, por ejemplo, han salido, no sé, a la tarde a caminar, a correr, a hacer alguna actividad física porque, bueno, no sintieron nada, están bien y creen que pueden seguir con su vida en forma cotidiana y que después, por ejemplo, se han descompensado. ¿Hay como algún tipo de alerta, de recomendación a la gente que recibe la dosis de la vacuna para que mantenga, no sé, 24, 48 horas de reposo o por lo menos de una situación de tranquilidad, de no hacer ninguna actividad extra para no tener consecuencias? Sí, sí, por supuesto. Fíjense que la vacuna, primero, no nos protege inmediatamente después de que nos inyectan. Demora, nuestro cuerpo sigue trabajando en producir esa inmunidad y la inmunidad máxima se logra a las dos semanas, tres semanas después de la inyección. Eso quiere decir que la vacuna induce en nuestro cuerpo un montón de reacciones que son, además, de mediano plazo, no son inmediatas. Y en lo inmediato produce un cambio metabólico muy fuerte que, por más que no lo notemos en los primeros minutos, porque todavía tenemos seguramente mucha energía corporal sin gastar en ese momento, con el tiempo, con el paso de las horas, eso se va consumiendo. La vacuna nos obliga a consumir energía metabólica de diversas maneras, pero para adaptarnos a la presencia de algo que es extraño al cuerpo y que, además, está en mucha cantidad. Porque si no estuviera en mucha cantidad, produciría muy poquita inmunidad, que no es lo que queremos. Entonces, es algo que está en mucha cantidad, que produce mucha respuesta inmune, y eso requiere del consumo de mucha energía corporal durante bastante tiempo y, por lo tanto, se sugiere que, al menos un día entero, se considere el reposo de la persona que fue vacunada. Ustedes, los especialistas, lo han repetido innumerables veces, pero no está mal, en medio de todo esto que estamos viviendo, reiterar algunos conceptos. Aunque la persona tenga aplicada la primer dosis de la vacuna, se tiene que seguir cuidando como oro, porque obviamente no tiene la inmunidad suficiente, ¿verdad? Sí, incluso con la segunda dosis. A ver, pensemos esto. Hasta que la pandemia no pase, el virus, ¿qué quiere decir esto? Que el virus va a seguir circulando activamente en la población. Las personas que se vacunan con una... Por ejemplo, supongamos alguien que se vacunó con la vacuna de Sputnik V que tiene bien medido cuál es la protección en distintos momentos. Si te vacunaste con la Sputnik V, lo mismo pasa, lo pongo como ejemplo, algo similar pasa con las otras vacunas. Recién a los 21 días vas a tener una protección adecuada. ¿Y qué cantidad de gente se protege? Bueno, alrededor de un 80% de personas. O sea, de cada 100 personas, 80 van a evitar cualquier interacción con el virus. Pero 20% de las personas que fueron vacunadas con la primer dosis de Sputnik V todavía tienen chances de infectarse. Claro, van a tener una enfermedad más leve, seguramente, y no van a necesitar hospitalizaciones, porque la vacuna nos protege mucho más de esos casos graves que de infectarnos. Y si después de los 21 días se les da la segunda dosis, esa segunda dosis refuerza la protección como primer medida y la protección llega al 91, 92% del total de las personas. O sea, que de 100 personas vacunadas con dos dosis, alrededor de 91 van a estar protegidas. Más que el 80 anterior, pero no llega al 100. O sea, que 9 personas que se dieron la segunda dosis todavía pueden contagiarse. Claro. Igual que antes, se van a contagiar. Si se contagian, van a tener una enfermedad leve, moderada, con muy pocos síntomas o con ninguno. Bueno, eso, por ejemplo, es lo que le pasó al presidente de la Nación, ¿no? Que por alta exposición, a pesar de estar vacunado con dos dosis, se infectó. Doctor, en 30 segundos no lo molestamos más, porque sabemos que está bastante ocupado, pero simplemente preguntarle si ustedes tienen algún tipo de temor y qué mensaje se le puede dar a la población para que, bueno, tanto lo del presidente como lo de Mauro Viale, que lamentablemente tuvo un desenlace fatal, la gente siga apostando y creciendo en las efectividades de las vacunas. Mirá, lo que tienen que hacer estos casos es ponernos en alerta. No asustarnos, pero sí preocuparnos y que eso nos lleve a ocuparnos en encontrar soluciones. Las soluciones tienen que provenir de medidas que toman los estados, tanto nacional como provinciales, como municipales, y de nosotros, que somos activos actores de la lucha contra este virus. Tenemos que mantener los cuidados que aprendimos durante 2020, el lavado de manos, el uso de barbijos, el distanciamiento social y el estar en lugares abiertos o en lugares bien ventilados cuando compartimos con otras personas. Si nos cuidamos, vamos a sufrir menos, vamos a tener menos chances de infectarnos y, además, vamos a garantizar que la mayor parte de las actividades sociales y económicas en las que tenemos continuamente vinculación puedan seguir abiertas. Si no hacemos eso, lamentablemente se vendrán más siedad. Doctor Mario Lozano, muchísimas gracias por esta comunicación con Canal 9 Litoral. De nada, hasta luego. Buen mediodía para usted. Bien, nosotros culminamos.